El señor Iván fue uno de los que nos ayudó a recoger firmas en la campaña. A él se le pagaron todas las firmas que recogieron y salieron buenas, creo que a 1.600 pesos. Luego nos llegó con la fundación de él, que teníamos que contratarle a través de desarrollo social. Nosotros no, yo no me comprometí en la campaña a darle trabajo. Y no es que no quiera darle a Iván, lo que pasa es que no tenemos con qué para ser serios, y poder pagar las órdenes que se den de prestación de servicios en cualquiera de las secretarías, tenemos que tener la plata líquida. Como no la tenemos, nos toca con mucha pena decirle al señor Iván. Me parece un despropósito que él haga eso y que nos presione de esa manera. Me parece eso iniguo y que no está a la altura de lo que es él. Gracias. 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 Gracias.